Ni modo, Daly. Te toca escuchar la historia de cómo se pidieron matrimonio tus papás. No, ya quiero el caricato. Ni modo. Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí en este video conmigo. Muchas gracias por haberle dado play. El día de hoy les tengo un story time, un video de historias. Historias. Vamos a platicar de la revolución de 1920. El día de hoy les voy a estar contando la, no sé si se puede decir, tipo historia de cuando mi esposo, para las que no conocen, mi esposo se llama Daniel, cuando me pidió matrimonio. Casi no me acuerdo, es que ya han pasado tantos años. No creo que si ya hace como aproximadamente van a ser como 7 años de eso, entonces sí, el día de hoy les voy a contar eso. Ojalá y se queden hasta el final conmigo. Antes de comenzar, quiero invitarlas a que pasen y se suscriban al canal de vlogs donde les comparto un poquito más de mi día a día. Así como también síganme en Instagram y también síganme en Facebook, ya estoy más activa por ahí. Ojalá y nos sigan. Los enlaces estarán en la descripción del video, así que ahora sí vamos a comenzar. Todo comenzó para empezar, no sé por dónde empezar. Creo que yo tenía 18 años, creo que sí estaba algo chiquita para ya estar pensando en matrimonio, ¿verdad? Pero fue lo que decidimos. Yo tenía 18 años y Daniel tenía, ¿qué tenía? 22. ¿22? De 23 nos casamos. Sí, tenías 23 cumplidos porque más o menos me pediste matrimonio como en octubre. Sí. En septiembre. Y él cumple años en septiembre, entonces acababa él de cumplir los 23 y yo en abril cumplí 18. Y entonces como comenzamos a ser novios el mes de abril, más o menos. Creo que durante todo nuestro noviazgo siempre estuvo atrás de nuestras cabecitas como el tener una familia, el casarnos, tener hijos, todo eso. Eso era algo que yo soñaba y era algo que él también quería para futuro. Y creo que él así como en pláticas me decía que quería casarse, que, o sea, como me tirabas pedradas las niñas. Y yo, sí, yo también, pero no pensábamos que ahorita. Como yo pensaba irme a México, estudiar una carrera y no sé, casarme hasta los 30 años. De verdad, yo pensaba que en vivir a México iba a estudiar allá una carrera y no iba a regresar para acá. Y yo nunca pensé que iba a casarme y quedarme a vivir en Estados Unidos, aunque desde chica estuve viniendo para acá. No fue la manera más ingeniosa de Daniel de pedirme matrimonio, pero fue bonito. ¿Cuándo qué? Que cuando me diste el anillo. Eso fue como en octubre, yo creo, o en octubre. Por aquí tengo el anillo. ¿Por qué no lo usas? Porque me queda grande. Si este me queda grande, el que me dio es lo que más grande. Soy como seis de dedo y su anillo es ocho. Estás como mía más grandecito para que te quede. Aquí tengo el anillo que él me dio y aparte no combina con mi anillo de casada. Necesito. Creo que este día que me pidió matrimonio, él iba a platicar a mi casa y afuera, en la casa de mi hermano donde yo estaba viviendo. Y iba un ratito, de ocho a diez. A veces duraba más poquito rato, otras veces más mucho tiempo. Y me acuerdo que él ya se iba a ir a su casa y me dijo, oh, espérame, necesito ir por algo a la camioneta. Y yo, sí pensé, para ser sincera, sí pensé que me había comprado algo. Y se fue y regresó todo, así como si lo habían regañado. Y dije, este algo trae. Y no es dinero. Ok, fuiste a la camioneta y él trae una flor. Yo me traía todo preparado. ¿Y me ibas a decir ya a la hora de irte? Sí. ¿Sí? ¿Y por cuánto rato pensaste eso? Por días y su mamá. ¿Qué pensabas? ¿Qué te iba a decir que no? No, pero yo pensé, ¿cómo le digo? Me da pena. ¿Sí? Bueno, resulta que él se fue a la camioneta y trajo una flor con él. Una rosa roja que traía él. Y le había puesto el anillo adentro de la rosa. Háganle cuenta. Pero estaba más bonita, más cerrada. Y tenía así el anillo adentro. Y yo sabía que traía como algo. Y sacó la flor y cinco. Y me dijo... Y me dijo... ¿Tú quieres casar con él? Y me dijo... Como cuando sacó la flor así. Y cuando él iba bajando, como que todo lo vi en lento. Y mi cabeza estaba como pasando miles de cosas por segundo. Y me dijo, me va a decir que me casé con él. Pero ya teníamos plan. ¿Y cómo sabías que ahí estaba un anillo? ¿Cómo nomás pensaste que era una flor y ella? Ay, pues veo novelas. Veo novelas donde le ponen el anillo adentro. No me lo hubieras puesto en un pan o algo porque me lo trago. Qué buena idea que fue la flor. Les digo que cuando se iba el linkando, pasaron miles de cosas por mi cabeza. Como se me hacía, me estaba dando como pena, pero emoción a la misma vez. Pero obviamente yo le iba a decir que sí, ya nosotros teníamos esos planes. Nosotros ya teníamos esos planes de que sí queríamos casarnos y todo eso. Y sacó el anillo y me dijo así bien chido. Que sí me quería casar con él. Pero como él estaba tan nervioso, que me agarró la otra mano. Y ya fue como... Me agarró esta mano y yo, no, espérate, es esto. ¿En serio? Sí, eso no te acuerdo, es verdad. De verdad. Te dije, es en esta y va que... Y ya me lo puso y ya luego le dio risa así como ya fuera de las bromas. Como me lo pusiste y luego dijo, ahí te queda grande. Y yo, sí, poquito, pero no te apures cuando me embaracé en gordo. Fue lo que pensé. ¿Y saben lo más curioso de esto? Pues ya, bueno, como me dio el anillo y todo, pues ya le di un beso, un abrazo y ya. ¿Ya platicamos? Como después íbamos a platicar bien todo esto. Pero ya que él se fue, me metí yo bien fregón a mi casa. Ahí estaba Adrián, Juan, Oscar. Y yo, de verdad, ya así jugando. Y pues yo, por si no sabían, yo vivía con mis hermanos. No éramos puros varones, éramos puros varones. Eran puro, son puros varones. Y pues yo, nomás de mujer ahí en la casa, ya me metí y yo así como presumiéndoles mi anillo. Y ya luego, luego, a ver. Ay, son de las maquinitas, ¿verdad? De verdad, luego, luego, así como haciéndome burla. Como para los que no conocen mis hermanos, casi el 100% de las cosas lo tomamos no muy en serio. Que digamos, ¿verdad? Como luego, luego, se empezaron. Me felicitaron y todo, pero como echar carrilla. Y pues ya yo bien contenta. Pero ellos también ya más o menos tenían una idea que estábamos pensando eso. Pláticas que nos queríamos casar. Y hagan de cuenta, pues sí, como no, como se ve en las novelas de que de un de repente eres, por todo el tiempo son novios y ya de un de repente, ¡Ah, te quieres casar conmigo! Y el muchacho no sabe si la mujer le va a decir sí o no. Ya sabía cómo es que sí que sí. Pues tú ya sabías que te iba a decir que sí, ajá. Y yo ya sabía también que no me estaba esperando a ver cuándo se me... Y me acuerdo que tu hermano, tu hermano le dijo a Oscar porque su hermano y mi sobrino eran bien amigos. Y me acuerdo que le dijo que si ya le había dado el anillo, le preguntó a Oscar. ¿Ya le dio el anillo a Lupita? Y ya le dijo sí. Y luego le dice Juanillo. Yo fui con él. Que Juan le dijo a Oscar que dónde había comprado el anillo. Y... ¿En la tienda de amor? Ajá. Y Oscar llegó de la escuela y me dice, ya sé dónde compró Daniel tu anillo. ¿Y cuánto costó? Sí, ábrele. Sí, hasta el precio. Le dijo a Oscar. El Juan no sabe ni cuándo. Luego me diste... No es cierto, ya que nos casamos, no. Ya que nos casamos, vimos... Ahí en su camioneta vi que traía el recibo. Porque me dijo Daniel, si quieres vamos a cambiarlo. Pero yo dije, no, luego voy a engordar. Luego me queda. Pero no, no me ha quedado hasta la fecha. Ya con eso planeamos un poquito lo que fue la boda. Pero mis papás estaban en México. Entonces Daniel tenía que hablar con mis papás. Y lo que viene siendo la pedida de mano. Que para lo mejor muchas de ustedes no lo practican esa costumbre. Pero nosotros sí. Entonces Daniel también en su familia hacen eso. Ya luego empezamos a platicar de... De cuándo iban a ir tus papás a pedirme, ¿no? Pero Daniel tuvo que hablar con mis papás por teléfono. Yo no le había dicho a mi hermano que es como... Era como mi segundo papá. Y era como el primero que le tenía que haber dicho que nos íbamos a casar. Y... Pero creo que esto fue tiempo atrás. No le había dicho yo a él nada. Y nada más le platiqué a mi mamá una vez. Porque mi mamá estaba en México y le hablé por teléfono. Y le dije que... Daniel y yo teníamos planes de casarnos. Y... Y me acuerdo que mi mamá me apoyó. Dijo, está bien. Y le dije que si ella le podía decir a mi papá. Porque a mí me daba pena. Y le iba a decir a mi papá, ¿esta mocosa se quiere casar? O sea, tenía 18 años. ¿Verdad? Y... Con un... Mocoso de 23 años cumplidos. Como... Y... Pero queríamos hacer las cosas bien. Bueno, queríamos hacerlo bien. Nos íbamos a casar bien. Y mi mamá me dijo, si vas a hacer las cosas bien. Sí te vamos a apoyar en lo que puedo... En... En lo que esté en nuestras manos. Entonces... Que quería que Daniel hablara con ellos. Pero bueno, yo primero le hablé a mi mamá. Y le dije que le dijera a mi papá. Y que yo no le había dicho a mi hermano. Me daba como no sé qué. Y me acuerdo que mi mamá... Un día le hablé yo. Y le dije que le dijera. Y... Y le habló a mi hermano. Y me acuerdo que... Yo estaba ahí en mi cuarto muy campante. Y mi hermano estaba en el teléfono con mi mamá. Y nomás oigo que se mete. ¿Estás viendo esto? Oigo que se mete. Y así bien recibe. Vente a la puerta y me dice. ¿Que te quieres casar? Y yo... Uf... No te creas. Era puro cuento. No les habías casado. Como no hallaba yo qué hacer a esas horas. Como... Le dije... Sí, ¿tú crees? Y ya él así como... ¿Por qué no me habías dicho antes? Es que se me olvidó. No hallaba de la manera... Este... Como decirle a él... Como... Tenía yo sentimientos encontrados. Estaba contenta. Pero también estaba triste de que... Me iba a ir de la casa ya, ¿verdad? Pues nos íbamos a casar. Íbamos a comenzar una vida. Daniel y yo juntos. Y... No. Lo tomó de buena onda mi hermano. Que sí nos interrogaron. ¿Por qué tan pronto? Este... ¿Por qué se quiere casar? ¿Qué está pasando? ¿Ponte a estudiar mejor? Me dieron consejos como no se imaginan. De hecho, mi hermano, el mayor... Estaba... A ver si no ve este video. Estaba tipo algo molesto, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué charlas mentiras? Sí, estaba como algo... No molesto, pero decía que me esperara que estaba muy chica para casarme. Yo sé como... ¿Por qué te quieres casar? Estás chica. Mejor estudia. O vete para México con tu mamá y tu papá. Como... ¿Qué estás haciendo? Si... No estás a gusto ahí o... Y yo... Sí, estoy a gusto. Pero no es el indicado. Él es el amor de mi vida. Y me acuerdo que también me habló y así como sacado de onda. No sé qué dirían a mis espaldas. O sea, como a lo mejor sí que estaba un poquito loca. Pero ellos sabían que... No sé. Luego nos apoyaron chido. Entonces... De hecho, desde ahí para adelante pasaron tantísimas cosas que... Yo creo que mejor se los desgloso en diferentes videos porque sí es un chuchismo. Ahora que piensas las cosas, ¿no crees que sí lo hicimos muy rápido? Muy rápido. Es que pienso dos cosas. Como... ¿Por qué no nos esperamos a que vinieran nuestros papás? Para... Para pedir. O porque nosotros nos queríamos casar en diciembre. Que el día es de la Virgen. ¿Te acuerdas que caían un sábado? No te acuerdas. Es que estábamos bien locos, muchachos. Ahorita que lo pensamos... Como decimos nosotros, ¿por qué no nos esperábamos a juntar dinero para hacer una boda chida y todo eso? Pero, no sé, como... Yo creo que eso es el amor. Estar enamorado y... Querer estar juntos. Despertar. Dormir. Despertar. Comer. Cenar. Algozar. Juntos. Como nosotros ya queremos estar juntos. No sé, como sí siento que fuimos apresurados. Pero yo muy en el fondo sentía que Daniel era esa persona, ese hombre con el que yo quería pasar el resto de mi vida con él y estar viejita con él. Como veo parejas ahora que hacen sus... como... sus planes de boda a un año, dos años. Pero es que también, yo sé por qué, es que nuestra relación no era como cualquier otra relación. O sea, a mí me tenían bien chapada a la antigua. Como no me dejaban salir con él sola, no me dejaban sola con él para nada. Y como que eso también... No que no me tuvieran confianza, sino que ellos no querían como que Daniel pensara... Uy, me la dejan ahí. Y no critico a las personas que la hacen. Es que es difícil. O sea, como me... me... como fue nuestro noviazgo y a como son algunos noviazgos ahora que... Por eso hacen sus... Como de aquí a un año nos casamos. Sí, pues está bien con mi archivo. Pero como nosotros no... no me dejaban salir con él casi. Pues a menos que fueran... Salía con él, pero como cuando iba mi hermano y mi cuñada también que íbamos a cenar. O que iban mi sobrino o que iban mis otros hermanos. Íbamos al baile, pero... Pues íbamos todos, como iban mis hermanos. Y también Daniel, yo... Pero nunca que me fuera yo sola al baile con él a ningún lado. A ningún lado. ¿Cuándo me dejaron ir sola contigo? Mami, mire el bebé. Nunca, ¿verdad? Sí, para, ¿eh? No pienso que hicieron mal con criarme de esa manera porque... Gracias a eso puedo decir que... O Daniel puede estar contento de la mujer que soy. Parece que ya andamos en México. Así me gusta verte. A ver, ven. No me senté. Yo sí pensaba que me iba a casar como hasta los 27. Una carrera. Y pues ahorita tengo 24 y Daniel tiene 29. Llegó alguien. Alguien llegó. Y hemos llegado hasta el final del video. Muchas gracias por ver. Si Dios quiere, nos vemos pronto con otro videito. Un story time. Dejen en los comentarios qué tipos de videos, de historias les gustaría ver. Y yo con gusto lo farei. Nos vemos.